Amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente inicio de semana. Estamos al lunes 8 de enero del año 2024 y hay información que darles a conocer. Me imagino que ya debieron de comer rosca este fin de semana, mejor dicho desde el viernes, el sábado y ayer domingo, lo bueno es que cayó fin de semana para estar en familia y que bueno, si se la pasaron con la familia partiendo la rosca, si le salió el muñequito, señores, señoras, amigos, amigos, pues a pagar la deuda con su familia para el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Pero bueno, este, de hecho, el tema que vamos a tocar el día de hoy sigue habiendo molestia por parte de la gente de Morena, en serio, esto en torno a lo que están haciendo Citlaly Hernández y Mario Delgado, Alfred de Morena, porque lo que están haciendo es aceptar chapulines. Voy a seguir tocando ese tema, en serio, voy a seguir tocando ese tema y es de lo que vamos a hablar. Bueno, en estos momentos, de hecho, este, se llevó a cabo una manifestación en apoyo a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, porque están en el Congreso de la Ciudad de México para ver si se ratifica otros cuatro años más la fiscal Ernestina Godoy y a como bien sabemos, los que están en contra de que ella vuelva a estar al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México cuatro años más, son los panistas, principalmente los panistas. ¿Por qué? Por el tema del cartel inmobiliario, principalmente, y qué es lo que han estado utilizando los panistas en este sexenio, en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues cada vez que se le acusa un panista o un prehisto o cualquier político corrupto que es de la oposición, inmediatamente es persecución política. Así es. Así que, para no alargar más, este, el inicio de este video, así que, pónganme like. Hay una muy buena noticia, de hecho, este, con el tema del dólar, en serio. El dólar sigue bajando de precio. Ahí estaba en 16.92. Hoy amaneció en 16.83. Entre ratos sube y baja. Pero, señores, ese es un impacto que está teniendo lo que está haciendo el gobierno federal, más que nada, este, con la soberanía nacional. Bueno, les recuerdo que cuando iba a estar, este, en funcionamiento el Tren Maya, el Istmo de Tehuatepec, o sea, toda la infraestructura que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a ver reflejado en la economía del país y, más que nada, se va a ver reflejado este, este, en el tema del dólar. Que eso significa que la economía mexicana está muy bien. Hay finanzas sanas, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo, el peso sigue fortaleciéndose todos los días. Todos los días se sigue fortaleciendo nuestro peso. En serio. Y eso a la oposición no le gusta para nada. En serio, no le gusta para nada. Porque bien, bien sabemos y recordemos que es lo que decía Lórez de Mola y Chumel Torres. Compran dólares. En serio, ahorita, señores, en estos tiempos, quedaron como payasos. Quedaron como palos. Así es, bueno. Este, este, vamos a cambiar de tema. De hecho, vamos a hablar un momentito de Ernestina Godoy. Ahorita, ahora sí pasamos al tema principal que es en torno al tema de Roma del Pacheco. Vamos a poner realmente ese tema. Bueno, el tema de Ernestina Godoy, como se los estaba diciendo al inicio, se está llevando a cabo una discusión en el Congreso de la Ciudad de México para ver si se ratifica cuatro años más Ernestina Godoy estando al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Los panistas son los principales inconformes en torno a la ratificación y que Ernestina Godoy esté otros cuatro años al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por el tema del cartel inmobiliario? Porque si quieren poner, perdón, si quieren poner los panistas a alguien a favor de ellos en la Fiscalía, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Va a pasar que le va a dar de carpetazo el tema del cartel inmobiliario. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder y eso es lo que buscan ellos, en serio. Porque el tema del cartel inmobiliario, recordemos que también está ligada a Xochitl Gálvez. ¿Cómo se construyó la Casa Roja, donde vive actualmente? Pues señores con tráfico de influencias con corrupción. En serio, más que nada, con constructoras ligadas al cartel inmobiliario. O sea, a quienes le construyeron la Casa Xochitl Gálvez. Pero bueno, están viendo esa discusión, hay personas, estudian personas afuera del Congreso mostrándoles el apoyo, porque ha hecho un muy buen trabajo la Fiscalía de la Ciudad de México. En serio, desde que llegó Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ahora sí que la Ciudad de México se ha visto reflejado en el tema de seguridad. O sea, ha estado muy, muy, muy bien el tema de seguridad en la Ciudad de México. En serio, yo no digo que se ha sacado un 10, pero sí, o sea, sí se ha sabido hacer un buen trabajo para mantener seguro a, ahora sí que a los capitalinos. En serio, lo que yo no entiendo, bueno, lo que sí entiendo realmente por parte de los panistas es que ellos quieren poner a una persona corrupta que los ayude a que no se siga destapando o que no se les haga una persecución política. Eso es lo que buscan ellos. Eso es lo que buscan ellos. Los panistas prefieren una persona como Uriel Carmona, Uriel Carmona, recordemos eso, o el fiscal de Guanajuato, que, o sea, fiscales del PRI-AN-RED, que solamente estaban, no sé, 3, 4 años en el cargo y de ahí le extienden otros años más estando al frente de la fiscalía. Ahí sí no arman pancho. Ahí sí no arman escándalo. Ah, pero como es una persona ligada a la cuarta transformación o que pertenezca y forma parte de la cuarta transformación, ahí sí no queremos a esa persona. La estupidez, evidentemente, de la derecha. La estupidez, evidentemente, de los panistas, porque a toda costa quieren quitar a Ernestina Godoy esto para que dé de carpetazo el nuevo fiscal que esté a favor de ellos dé el carpetazo con el tema del cartel inmobiliario. Eso es lo que buscan. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más seguro es que Ernestina Godoy quede 4 años más al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Eso es lo que va a pasar. Así que esperemos el resultado final. Vámonos con el tema principal. Y el tema principal es en torno... Esto sí me molesta. Cada vez que toco este tema me molesta mucho y es el tema en torno a los llamados chapulines. ¿Qué es lo que está haciendo Zitlali Hernández? ¿Qué es lo que está haciendo Mario Delgado? Pues abriéndole las puertas a los chapulines. A las personas que realmente ya los mexicanos ya no los queremos en un cargo público. Que si ya no hay cabida, que si ya no van a votar por ellos, pues que se dediquen a otra cosa. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que Mario Delgado, ya sabemos todos, y evidentemente, y Zitlali Hernández, están aceptando a gente proveniente del Brian Redé, porque supuestamente la excusa muy barata que nos ofrecen ellos, y que nos lo ofrece también Mario Delgado y Zitlali Hernández, es decir, hay que sumar esfuerzos. Hay que sumar gente a la cuarta transformación. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, ya lo ha dicho el presidente también, yo también lo digo, aunque yo los aburra con lo mismo, pero el presidente los invitó, ya tiene tiempo, a que formaran parte de la cuarta transformación. ¿Qué fue lo que dijeron? No queremos pertenecer a la transformación de cuartos. Como ya están en la recta final, ya se les está acabando el hueso, pues ahorita sí quiero formar parte de la cuarta transformación. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Están llenando de chapulines, de políticos que ya no queremos que estén en un cargo público. Lo que queremos es que se dediquen a otra cosa, que se dediquen a otra cosa, que ya no se dediquen a estar en un cargo público, brincando, brincando de cargo y de cargo. Ya no queremos eso. Porque es lo que pasa. ¿Quién los está volviendo a la vida? Mario Delgado y Citlalier. Que si los cuestionas, prácticamente no te responden o cierran los comentarios. O sea, para responderle los tuits que ellos publican. Porque eso es lo que han estado haciendo. Así es. Bueno. De hecho, el diputado local, este, allá en Mérida, habló, y sí es cierto, hay muchos morenistas que están en contra de Romel Pacheco. En serio. Esto de que, sin formar parte, sin hacer ningún esfuerzo, en serio, para llegar al cargo público que se le está ofreciendo, que es el alcalde de Mérida, o sea, que el cual se lo están dando, de a gratis, sin haberselo ganado, hay morenistas locales que están en contra de eso. En serio. Aquí está el diputado local de Yucatán, que el cual habló sobre esto que está haciendo Morena, en serio, en Mérida, en Yucatán. En Yucatán. Te robaste el tercer distrito. Yo estuve ahí. Yo lo vi. Yo apoyé al que era el candidato. Y sabemos cómo operaron, de qué forma operaron. Y ahora, después de que estuvo en contra de la Guardia Nacional, pediste licencia para la Guardia Nacional. ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Estuviste en contra de la reforma eléctrica, la cual no entiendes. Estuviste en contra del Tren Maya. Votaste en contra de todos los presupuestos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que no tolero que esté aquí. Y no porque yo quiera su puesto, no me interesa. Yo ya tengo uno. Sino porque Morena tiene el derecho de tener un candidato de Morena, de las filas de Morena. Nos lo merecemos. Se ha luchado mucho. Sea yo o no sea yo, pero alguien de Morena. Por eso que tampoco me reuní con Manuel Díaz. Porque tampoco voy a legitimar un proceso viciado también de origen. Si el compañero hubiera querido ser morenista, hubiera llegado y hubiera servido en estas elecciones y en el 27 estoy seguro que hubiera tenido un lugar, un espacio, la puerta abierta. Pero Morena no es la agencia de colocación de trabajo de este Estado. Y no lo vamos a permitir. Y vamos a levantar la voz. Y no nos vamos de Morena. Primero se vuelven ir ustedes. El diputado Rafael Echazarreta, diputado local, habló sobre esta designación que hicieron los de Morena a nivel nacional. La designación que le hicieron a Rommel Pacheco. El cargo que le están dando es ser alcalde. Recordemos que Rommel Pacheco estuvo en contra de la reforma eléctrica. estuvo en contra de la pensión que estuviera en la Constitución esta pensión a los adultos mayores. Estuvo en contra. Estuvo en contra del Tren Mayo. y Mario Delgado Citlay Hernández lo están premiando con un cargo público, un cargo de alcalde de Mérida. eso es lo que están haciendo. ¿Cuántos morenistas del Estado de Yucatán han trabajado desde que llegó la cuarta transformación a gobernarlos? ¿Cuántos morenistas han estado desde el inicio hasta esta recta final del 2024 y no se les ha ofrecido nada? ¿Cuántos? De seguro hay muchos. Yo lo puedo decir hay muchos quienes todos los días han estado apoyando al presidente han estado apoyando a la cuarta transformación y señores la recompensa que se les está dando es ninguna. En cambio los que estuvieron en contra como Rommel Pacheco se les está premiando con un cargo público. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía Mario Delgado cuando esto lo de la llamada reforma eléctrica del presidente? Traidores a la patria los vamos a recordar pues creo que a él ya se le olvidó ¿Ya se le olvidó? ¿Ya se le olvidó Mario Delgado lo que está haciendo? ¿Ya se le olvidó lo que está haciendo? Y lo que dijo en aquel lejano año cuando se discutió la reforma eléctrica y no la aprobaron porque Morena y sus aliados no tenían mayoría calificada no les alcanzó. Pero al final de cuentas lo que se exhibe es que lo que yo he venido diciendo es que se van a seguir haciendo estas prácticas se van a seguir haciendo estas prácticas del compadrismo del amiguismo del chapulineo del dame una cuota cuando estés en el cargo público me imagino me imagino eso es lo que ha de pedir Mario Delgado que es lo que yo les he dicho siempre piensa mal y acertarás me imagino que eso es lo que lo que está bueno me imagino que eso fue la condición que le que le dio Mario Delgado a Romel Pacheco si llegas como alcalde pues dame dame algo no dame tu cuota y es algo algo increíble en serio y es una molestia señores es una molestia porque si este y ya lo dijo un periodista en una ocasión que va a ser de nosotros cuando se vea el presidente que va a ser será que venga la decadencia de la cuarta transformación este a principios a mediados o a finales de la administración que lo va a ganar claro de Shemao eso que ni qué será que la decadencia de la 4P va a venir en picada en serio porque esas prácticas no van a desaparecer no van a desaparecer en serio no van a desaparecer urge que quiten a Mario Delgado de la presidencia de Morena urge que quiten a la secretaria Citlalia Hernández no estoy en contra de Citlalia Hernández pero o sea evidentemente ella apoya todo lo que diga Mario Delgado está bien está perfecto y eso no tiene que ser así no tiene que ser así porque están arruinando un partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador un movimiento un partido del pueblo lo están echando a perder lo están echando a perder por las malas decisiones de los que llevan la rienda del partido Morena un partido que el cual millones de mexicanos están confiando millones de mexicanos se fueron con Morena porque dijeron que aquí está el cambio verdadero donde ya no se va a aceptar a ninguno del PAN del PRD o de Movimiento Ciudadano ya no se va a aceptar corruptos y resulta que quien lo está echando a perder Mario Delgado y Citlalier eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando en serio no sé qué vaya a pasar en un futuro no sé qué vaya a pasar este a inicios a mediados o a finales del sexenio de Claudia Sheba en serio no sabemos qué vaya a pasar pero de que si es un hecho de que quién sabe qué será de nosotros cuando se vaya el presidente quién sabe porque de nada sirve alzar la voz si no nos van a escuchar si Mario Delgado se va a hacer el zorro si se va a hacer el cielo de nada sirve en serio y los culpables de que el partido Morena en su en su momento se llegara a echar a perder y los mexicanos ya no confían en Morena los culpables señores tienen nombre apellido y cara así es así es señores hasta así así que hasta ahí les dejo lo que es la información yo les invito a que se suscriban a mi canal suscríbanse a mi canal denle like al video compartan comenten y si se van a suscribir no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones así es ustedes ya saben quién soy yo soy opinión general espero me vean en la próxima que sigan teniendo un excelente inicio de semana bye bye Música Gracias por ver el video.